El título de mensaje es cuando te sientas solo. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? La soledad es algo que todos experimentamos en algún punto de nuestras vidas. Un infante, por ejemplo, puede sentirse solo cuando se le dejan el cuidado de otra persona. Puede que se sienta una persona lejos de casa y se sienta solo, sola. Para algunos puede ser algo leve, pero existe una soledad que nos puede llevar a mucha tristeza. ¿Qué significa la palabra soledad? Bueno, tiene dos aspectos. Es obvio, una es la circunstancia de estar solo o sin compañía. Pero también es un sentimiento de tristeza por la ausencia de una persona o una cosa que le hace falta. Ahora, el mundo ve la soledad de una manera muy distinta a la manera que un creyente debe ver. Su soledad. Yo escuché de una mujer, se llamaba Janis Joplin, que era una artista famosa, cantante en los 70's. Ella murió a los 27 años. Los investigadores no están seguros si se suicidó o fue un accidente, pero encontraron heroína, marcas de agujas en sus manos y drogas. Y antes de la muerte le dijo ella a una amiga, cuando yo no estoy en la plataforma me la paso frente a la televisión y vivo mi vida en soledad. Una mujer famosa, una mujer con dinero, una mujer que tenía mucha popularidad y acceso a muchos lugares. Cuando no tenía nada que hacer, se la pasaba sola mirando la televisión. Otro varón muy famoso llamado Elvis Presley, justo antes de morir escribió estas palabras, le tengo ahí la nota para que usted la pueda ver, dijo lo siguiente, me siento tan solo a veces, me encantaría poder dormir, probablemente no descansaré, no tengo necesidad de todo esto, ayúdame Señor. Este hombre murió siendo millonario a los 42 años. Una poesía muy famosa, dice solo, solo, cruelmente solo, solo en un ancho, un ancho mar, y de mi alma en agonía ningún santo tuvo piedad. O la gente expresa su soledad de diferentes formas. Un escritor famoso de Inglaterra dijo lo siguiente, El alma humana es esencialmente una cosa muy solitaria. Nacemos solos, morimos solos, y en el fondo de nuestro corazón vivimos solos. Un hombre que fue psicólogo dijo, dame una doble, un hombre fue a un psicólogo y le dijo, dame una doble personalidad para que pueda hablar con alguien. La soledad es algo muy real, es muy patente, es estudiada por mucha gente. Se dice que más de 3 de cada 5 americanos se sienten solos aquí en Estados Unidos, 3 de cada 5 se sienten solos. Y cada vez más gente dice sentirse excluida, mal comprendida y sin compañía. ¿Y sabe quiénes son los que se sienten más solos? Los que tienen entre 18 a 25 años. Tienen sus teléfonos, tienen sus amigos invisibles en el internet, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen muchas cosas. Hay miles y millones de personas que le rodean, hay 7 mil millones de personas en la faz de la tierra, y la gente hoy se siente sola. Me siento solo. El 50% de los pacientes cardíacos admitieron que batallaron con la soledad antes de tener un ataque cardíaco. Tanta gente hoy busca suicidarse por tanto dolor y tristeza que sienten solos, dijo una mujer llamada Ida Holloway, el dolor de la sociedad es universal. Ahora, lo más asombroso es que la gente que vive en un país desarrollado como el nuestro, vive con más soledad que aquellas personas que viven en un país del tercer mundo. Vaya conmigo a Salmo 102, por favor. Quiero decirle que la soledad no es algo nuevo y que los creyentes tampoco somos exentos de la soledad. Yo le acabo de decir unas palabras por gente estudiosa, psicólogos, pero yo quiero darle palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la soledad? ¿Qué dice la Biblia que uno debe hacer cuando se siente solo? Aquí vemos a David, creemos que David escribió este Salmo. Dice lo siguiente, Salmo 102, versículo 4. Note lo que dice, estamos ahí. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mis gemidos, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Oh, esta persona, queremos que fue David, se sentía solo. Me siento solo, estoy solo. Regresemos al pasaje de nuestra lectura en 2 Timoteo 4. El apóstol Pablo también se sentía solo. Le escribe a su hijo en la fe, en el versículo 9 de 2 Timoteo 4. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Note que Pablo se sentía solo. Donde se encontraba Pablo, cuando escribió estas palabras, estaba en la cárcel. Su compañía, dice, solo está Lucas conmigo. Y él estaba acostumbrado a tener una gran cantidad de consiervos a su lado. Note el tiempo del año, es el invierno. Y el invierno es el tiempo cuando la gente se deprime más. Note su futuro, su muerte, estaba cerca. Estaba lleno de memorias. Él fue a un lugar llamado Jerusalén, cuando el Espíritu Santo le dijo varias veces, no vayas allá, si vas allá, te van a, vas a ser apresado. Pero él quizás en su duda decía, ojalá no hubiera ido. No sé. En su juicio, él dijo esto, 1 Timoteo 4.16, estamos ahí. En mi primera defensa, no te, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Qué sentía Pablo? Pablo fue acusado de meter griegos al templo, cuando eso era falso, era mentira. Solamente podían entrar de linaje de los hebreos al templo y lo sacaron, casi lo decidieron a despedazar, vinieron los oficiales romanos, se lo llevaron a la cárcel y los judíos querían acusarle y le abrieron un concilio donde lo sacaron para ser acusado por sus enemigos. Y mientras él está ahí en la banca del acusado, me puedo yo imaginar él observar por todo el auditorio o todo el lugar y no ver a nadie de sus compatriotas, a nadie de sus amigos. No miró a Timoteo, no miró a Tito, no miró a los que mencionó ahí, no estaba Lucas, no estaban ninguno de las personas que él ganó, que él instruyó, la gente a la cual él se entregó. Dice, nadie estuvo a mi lado, se sentía solo. Me abandonaron, todos me desampararon. Si queremos hoy aprender qué dice la Biblia en cuanto a la soledad, cuando usted se sienta solo, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, para comprender eso, tenemos que ver la condición del hombre. El hombre, por naturaleza, o el hombre es un ser social. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 18. Ahora, yo sé que hay quienes dicen, ah, pastor, a mí me gusta estar solo. Y se puede pasar horas solo ahí en su cuartito. Pero naturalmente el hombre es social. Cuando Dios hizo a un hombre, Adán lo puso y estaba solo en el huerto del Edén. Sí, le dio unos animales, le dio compañía, pero dice la Biblia que no, no era suficiente. Génesis 2, 18 dice, Y dijo Jehová, Dios, ¿no es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea para él. Note, nosotros nos necesitamos unos a otros. El decir lo contrario es un error. Decir, yo no necesito a nadie. Eso no es verdad. Todos necesitamos de otra persona. El hombre necesita de una compañía. Nosotros necesitamos compañía. Los niños necesitan compañía. Necesitamos a otras personas. Sin la compañía de otros, las investigaciones han demostrado que la soledad puede afectar a nuestra salud física y emocional. Se dice que aumenta el nivel de estrés, altera la función cerebral, aumenta los problemas cardíacos y el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Se ha aumentado la depresión y el suicidio cuando se encuentra solo. Hace que se toman males decisiones. Disminuye la memoria. Estimula el progreso de la enfermedad de Alzheimer. Conduce a un comportamiento antisocial y también causa abuso de drogas. La soledad, todo eso implica o lleva a esas consecuencias. Porque somos seres naturales que naturalmente necesitamos compañía. Necesitamos amigos. Necesitamos con quien hablar. Ahora mire, el varón, la compañía más cercana que él necesita es su esposa. Porque Dios no le dio otro amigo a Adán. ¿Verdad que no le hizo a Esteban para que jugaran ellos fútbol y se vayan a pescar juntos? Le hizo una, le hizo una mujer. Esa es la mejor compañía que un hombre puede tener. ¿Por qué? Porque si hicieran dos hombres iban a competir. Pero como es hombre y mujer, la mujer le iba a echar porras. Echale ganas, Adán. You're so strong. Eres bien fuerte. Era como te subes a la montaña. Yo imagino a Adán colgándose los árboles. Oh, oh, oh. Y se trae a un lado, a otro. Y ella se gozaba al verlo a él. Y él se gozaba al apantallar delante de ella. Oh, cuando se sienta uno solo. Oh, el abrazo de una esposa es lo más grandioso. Necesitamos. Somos seres sociales. Los hijos necesitan a sus padres. Los padres necesitan a sus hijos. Cuando yo estoy fuera de casa, a la persona que más extraño de mis hijas. Y no es porque no las quiero a todas. Cuando les llamo, platico con todas. Pero la con la que no platico, no es la que ni le interesa. ¿Quién es? La más bebé. La bebecita. Y es la que a veces es más extraño porque la miro a ella. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo estás, Hannah? ¿Qué estás haciendo? Y ella me empiezan a decir, se me cayó un diente. Y me empiezan a decir un montón de cosas. Pero la chiquita ya no me habla. Es la que más a veces uno extraña. Porque me hace falta, mi hija. Nos hace falta. El hombre es un ser social. Social media se llama. Porque según es para conectarse con personas. Y quiero conectarme con... Y quiero yo estar envuelto en todo lo que los demás están haciendo. Y saber lo que está pasando. Y somos seres sociales. Escribimos cartas. Bueno, escribíamos. ¿Recuerdas cuando se escribía cartas? Mi mamá me enseñaba unas cartas que mi papá le escribía cuando él estaba en Estados Unidos. Y ellas se mandaban cartas. Ya no escribimos cartas. Ahora son text messages. Y algunos escriben un texto como que es una carta. Querido Ringo. Algunos al texto llegan al grano, ni saludan, ni nada. Buenos días, no. ¿Dónde están las llaves? Oye, oye. Oye. Hasta uno se ofende. Ya se acostumbró. Así son los textos, ya. Somos gente social. Gente que necesitamos compañerismo. Pero también el hombre es un ser espiritual. Vaya Génesis 3.8. O sea, que no solamente necesitamos compañía, necesitamos a Dios. Génesis 3.8 dice, Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, a el área del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Note que él vino para poder hablar con él. Yo no puedo comprobarlo, pero note que dice que era la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. No dice que era Jehová. No sé cómo era esa presencia. Yo me puedo imaginar, al comparar otros pasajes, que era quizás como una llama. Dios siempre se ha presentado en forma de llama. La zarza cuando ardía y de ahí habló. Cuando vino a Israel se le presentó una llama. Es posible, estoy especulando, que quizás era como una llama que se paseaba. Porque dice que era la voz de él que se paseaba. Pero venía esa voz para tener compañerismo con Adán. Adán, ¿cómo estás? Y ahí Adán platicaba con Dios. Y platicaban con el Señor. Pero un día vino esa voz y ya habían abierto sus ojos, habían estado viviendo un pecado. ¿Y qué hicieron? Se escondieron, dice la Biblia. Dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este pasaje nos enseña dos cosas. Como hemos visto que el hombre es social y el hombre es un ser espiritual. Todos tenemos necesidad de Dios. Cada ser humano que está sobre la faz de la tierra tiene necesidad de Dios. Hay quienes no conocen a Dios. Pero Dios puso en él una conciencia. Puso él un conocimiento por medio de la creación. Todos en este mundo, dice Leila, han recibido luz. Esa luz se ha mostrado a todos los hombres. Es por eso que la gente que no conoce a Dios, entonces inventa sus propios dioses. Y miran hacia el cielo y dicen, bueno, yo creo que el sol es Dios. Otros ven hacia el mar y dicen, yo creo que esas bestias marinas son Dios. Otros allá en Inglaterra veían un árbol frondoso y dicen, ese es nuestro Dios. Todos tenían ellos en un sentido innato de que hay un Dios. Hasta que Dios se les revela a ellos por medio de su palabra, podrán conocer al verdadero Dios. Pero todo ser humano es social y es espiritual. En primer lugar vimos la condición del hombre. Pero en segundo lugar vamos a ver la causa de la soledad. Vaya a Marcos capítulo 1, versículo 35. Como vimos en su definición, mire, la soledad es una actitud. La soledad no es estar solo porque hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Puede estar solo y no sentirse solo. Hay quienes quizás están ahorita aquí en este lugar y no estamos solos. Hay bastante gente aquí, pero hay quienes se pueden sentir solos. Hay quien puede estar en su casa y está su esposa, su esposo. Ahí están los hijos, tienen hasta unos mascotas y se sienten solos. Usted trabaja en una compañía donde hay cienes y cienes de trabajadores y se siente solo. Es una actitud en verdad. En este pasaje, por ejemplo, vemos a Jesucristo, dándonos un ejemplo de irse a un lugar solo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar, ¿qué dice ahí? Desierto. Desierto. Esa palabra desierto significa donde no hay nadie y no hay nada. Y ahí, oraba. Ahora, mire el Salmo 142, versículo 4. Es un sentimiento que usted siente que a nadie a usted le importa, a nadie a usted le interesa. Porque recuerde que estar solo a veces está bien, ¿no? Hay paz. Mi esposa dice, voy a llevarlas a jugar aquí a los jueguitos. Y voy, estoy solo. Finalmente, ¿eh? Finalmente, me voy a hacer un sándwich ese que me gusta de mí, ¿eh? ¿Puedo hacer un sándwich? I'm just kidding, my babies. I love you. Yo las amo. ¿Qué harían ustedes? Salmo 142, 4. Estamos ahí. Ahora, ya sé que bromeo, pero hermanita, ¿quién? Hermana, no me diga que no gusta a veces estar solita, ¿no? ¿Ah? Hacer las uñas sola y todo. Nada molesta ahorita. No, quiero que me pidan. ¿Por qué? Es que, bueno, bueno, ese tema. Salmo 142, 4. Mira a mi diestra y observa. Pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. Esta persona está convencida que a nadie le importa. No hay quien se preocupe por mí. Esa es la soledad. Un sentimiento que dice, a nadie le importo. A nadie le interesa. A nadie me aprecia. La ciudad es un lugar donde cientos de personas se encuentran solas. Un predicador dijo lo siguiente. La soledad, como muchos otros sentimientos en nuestras vidas, es más fácil experimentarla que definirlo. La soledad es estar solo, incluso cuando estás rodeado de gente. La soledad es un sentimiento de aislamiento, incluso en medio de una multitud. Te sientes no deseado, te sientes inútil, sientes que no hay nada por lo que vivir, sientes que nadie se preocupa por ti. Eso es la soledad. La soledad corroe a la persona interior, le quita la fuerza, le roba la esperanza. La soledad, por así decirlo, pone un muro a tu alrededor sin importar cuán libre seas. La soledad es esa sensación de ignorado, de no ser amado, de no ser atendido, de no ser útil e incluso de no ser necesitado. Eso es lo que más especialmente un hombre necesita, es que él se sienta necesitado. La mamá es lo que quiere de sus hijos, es que sus hijas la necesiten. Vaya al primer libro de Reyes 19.9, por favor. La soledad es el resultado de una conclusión errónea. Aquí vemos a un hombre que se siente solo, llamado Elías, pero él llegó a esa conclusión de una manera equivocada. Y él tenía más que nada autocompasión y era por su orgullo. Lo que es esa autocompasión es, pobrecito de mí. Pobrecito, nadie me quiere. Y eso es algo que usted mismo se está a veces creando en su mente. Ahora quizás es verdad, no sé si hay un desprecio en la familia. Usted aún no debe darle a sentir que su valor depende de lo que otra persona piense de usted, sino de lo que Dios piense de usted. El primer libro de Reyes 19.9 dice así. No es el lugar donde un creyente debía estar en la Biblia. ¿Quién más se metía en cuevas? David siempre se metía en las cuevas. Cuando estaba desanimado, estaba buscando una cueva. ¿Dónde está la cueva para meterme? Y este hombre baja y se mete a una cueva. ¿Y qué pregunta le hace Dios? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué tú? Bueno, usted no necesariamente se puede meter a una cueva, puede ser su habitación y ahí se encierra. ¿Qué hace ahí? Y ahí va, se sienta enfrente del televisor, su computadora, su tableta y en su teléfono y ahí se siente nada más mirando, se sienta mirando y mirando. Y ahí usted se siente autocompasión por una idea equivocada. Él dijo, yo estoy aquí porque no hay nadie más, soy el único. Mire lo que Dios le dice en el versículo 18. Vamos ahí. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? Siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Oh, Elías no sabía que había ya un capitán de la guardia que él había escondido a siete mil personas. Y él les alimentaba y él les daba de beber. Y él decía, soy el único, nadie como yo, nadie me comprende. ¿Pero cuántos habían? Siete mil. Y eso es algo real. A veces cuando tenemos problemas familiares creemos que somos los únicos que tenemos problemas familiares. Cuando tenemos problemas maritales creemos que somos los únicos que tenemos y nadie más tiene. Pero la verdad es que como todos en nuestra prudencia callamos, no andamos divulgando nuestros problemas. Cada quien viene con cargas, cada quien viene con situaciones difíciles. Todos aquí tenemos deuda o no. ¿Cuánto? Le digo, ¿sabe qué? Usted no es la única persona que se encuentra en esa situación. Pero eso es lo que mucha gente a veces se pone a pensar y a debitar. Nadie como yo, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Pero ese es un error. Dios sabe. Es lo más importante. ¿Quién sabe? Dios sabe. Y por eso le tuvo que dejar a Elías. Elías, tú no eres el único. Hay muchos. Hay siete mil que nunca han doblado. ¿Tú tienes un celo vivo por mí? Hay más. Tú no eres el único. No te creas tan importante. No seas orgulloso, hijo. Y tampoco te sientas como un pobrecito. Pobrecito. Solamente yo. Solamente a mí. Solamente a mí. No, dice el Señor. Hay muchos como tú. Este sentimiento puede ser producido, le digo, por el orgullo y la autocompasión. Pero mire, la soledad puede ser dolorosa o crónica. Elías se desanimó por un abatimiento. David por su enfermedad, según los salmos. Pablo también por una enfermedad. Pero vaya Génesis 24, 67, por favor. La soledad puede ser muy dolorosa. Note lo que un médico descubrió y escribió lo siguiente. La soledad es la enfermedad más devastadora de esta época. Cuando hay gente que se enferma, ha notado un factor que todos tienen en común. Se sienten solos. Yo fui una vez a un asilo de ancianos. Yo no sabía qué esperar. La iglesia mandaba a unos muchachos y llevaban instrumentos, tocábamos himnos y íbamos a enseñar la Biblia. Pero yo no sabía qué esperar. Y ahí vamos en camino hacia el lugar. Y antes de entrar, nos detiene el líder. Y es que me dijo una cosa. No dejes que toquen tu cara. Las viejitas, menos que van a querer esa. Y que nada más tú, cuando tú salúdalas, no dejes que toquen tu cara. Y luego me dijo esto. Te van a preguntar si tú eres su hijo o su hija. Entonces, si tienes que tener mucho cuidado, dile que tú no eres. Y dice, por último, te van a preguntar dónde están su hija. Y abren las puertas. Y hubo grandes voces que estaban, gente platicando. Habían como unos 300. Ya los tenían formaditos. Y vamos caminando, saludándolos. Y sí, las viejitas, luego, luego. Te bendiga. Dios te bendiga. Y algunos no platicaban. Nada más estaban mirando hacia otro lado. Ni siquiera nos miraban. Había un señor que era un morenito. Tenía una cachucha de Lakers. Una chamara de Lakers. Una camisa de Lakers. Pantalones de Lakers. Morado y dorado. Y le dije, hey, man, you like the Lakers. ¿Te gustan los Lakers? ¿Cómo sabías? Me dice. Me divertí con uno y otro. Pero sí, me decía una señora, are you my son? ¿Eres mi hijo? Dije, no, señora. Yo no soy su hijo. Yo soy un hermano de la iglesia. Nada más vine a saludar. Y me encontraba con otra señora llorando. Ay, okay. Le decía, ¿estás bien? Y me decía, me dijo esto, ¿por qué no viene a verme mi hijo? ¿Por qué no viene a verme mi hijo? Dice, él vive aquí en este mismo pueblo. He lives here. En Lancaster, me dijo. Y no viene. Y nos contaron que la mayoría de la gente se moría más rápido por la soledad. Por sentirse solos. Uno se puede sentir solo cuando un ser querido muere. Mire, Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. ¿Y qué dices después ahí? Y se consoló después de la muerte de su madre. O Isaac vivió con su mamá 29 años. Cuando él tenía 29 años, su madre murió. Se casó hasta los 40. Entonces vivió, perdón, se murió cuando él tenía 37 años. Y se casó a los 40 años. Por esos tres años, él vivía con tristeza. Y fue hasta que él pudo casarse, que se consoló de la muerte de su madre. Mire, Salmo 137. Quizás es dejar un ambiente familiar. Y creo que la mayoría de nosotros hemos dejado un ambiente familiar. Hemos venido de otra ciudad, de otro estado, de otro país. Y eso también causa tristeza, causa soledad. Algunos quizás aún su propio hogar se casaron y ahora están en su nueva casa. Y las memorias de su hogar le puede también traer tristeza. Salmo 137.1 dice, Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ellos colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? En el libro de Samuel 20 habla tristeza después de que una amistad termina por cualquier razón. En el libro de Samuel 20 hemos tenido quizás amigos y eran buenos amigos y de pronto algo sucedió. La amistad empezó a deteriorarse, cambiar. Y aquí vemos a David teniendo que dejar a su mejor amigo. En el libro de Samuel 20, 41 y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, llorando el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró a la ciudad. ¿Cuál fue la causa de su tristeza? Tuvieron que apartarse. Segundo Samuel 1, 25. Y en este pasaje muere su mejor amigo. El segundo libro de Samuel 1, 25, dice, No malentienda lo que David está diciendo aquí. David es un hombre en todo sentido de la palabra. David era un hombre que podía derrotar a cien filisteos entregando un bulto de propicios a los pies de Saúl. No ofenda a David que él le vuela su cabeza. Pero hombre, siendo tierno, él siempre tuvo problemas con mujeres. Nunca en verdad tuvo una mujer que lo amó. La primera mujer que se le prometió se le dio a otro. La segunda mujer lo traicionó y se fue con otro. Entonces David siempre batalló con confiar o tener un amor, una amistad con una mujer. Por eso él explica ahí que para él, la amistad que él tenía con Jonatán era algo más maravilloso. Que aún con las que él tuvo con sus esposas. Y esto es algo muy triste, sí, pero lo que le estoy explicando en este aspecto es que aquí él tiene una tristeza, esta soledad quizás por la falta de su querido amigo. Vaya a Job 29, por favor. Hay quienes sienten solos al sentirse lejos de Dios. Job 29. Job 29. Yo creo que esta es para un creyente lo más doloroso cuando siente que la presencia de Dios ya no está ahí. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Está diciendo ojalá podría yo estar regresar atrás unos meses nada más. como en los días en que Dios me guardaba cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y cuya luz y yo caminaban en la oscuridad como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda cuando aún estaba conmigo el omnipotente note esta frase y mis hijos alrededor de mí. Él se acordaba de los días que ¿quién estaban con él? ¿Se acuerdan de lo que pasó con sus hijos? Y él dice cuando Dios estaba conmigo él está diciendo Dios ya no está conmigo el favor de Dios ya no está conmigo o quisiera volver unos cuantos meses atrás cuando estaba mis hijos cuando se sentaban a la mesa mis hijos o Job se sentía triste o Job se sentía solo o es un estado espiritual más que mental es espiritual este asunto cuando no queremos aceptar la realidad cuando lamentamos demasiado la muerte de un ser querido que falleció cuando queremos cuando nos negamos a adaptarnos al nuevo entorno porque mire la vida sigue pasando sigue caminando tenemos que seguir adelante el rechazo de una amistad o una relación cuando una persona rechazada una muchacha rechazada por un muchacho que amaba empieza a sentirse sola o viceversa y se siente solo y aquí es cuando usted responde a la mentira de Satanás que le dice nadie te quiere nadie te va a aceptar nadie te va a amar y usted se siente solo sola no lo hagas mi querido hermano no lo hagas quizás Dios tiene algo mejor para ti a veces uso ejemplos personales porque a ustedes también les han pasado cosas en este año fue un año donde hemos como iglesia hemos sufrido cosas difíciles y hay hubo momentos si usted sabe el mes pasado yo me sentí solo me sentí bien solo pero ese es el problema tenemos que ver que no estamos solos el diablo quiere que usted se sienta que usted está solo y que nadie lo comprende y que no la gente no lo buscó como usted esperaba no me mandaron mensajes nadie me dijo estoy orando por ti esa persona que Dios no acudió a mi lado no no permita que esas cosas le hagan a usted hundirse más en eso porque quiero recordarle que la condición del hombre es que si somos sociales y somos espirituales la causa de la soledad vimos claramente que es una actitud más que nada puede ser dolorosa pero hay una cura la cura de la soledad vaya regrese a Marcos capítulo 1 35 no mejor vaya usted primero de Reyes 19 yo le voy a leer Marcos 1 35 levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba o sea a pesar de estar solo Jesucristo en el desierto allí que hacía oraba entonces significa que él hablaba con alguien en ese lugar ¿con quién hablaba? con Dios mire ¿cómo le dio Dios a Elías? vamos a ver cómo es que Dios trató con Elías en el libro de Reyes 19 15 dice y le dijo Jehová ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria realmente le confirmó su presencia cuando él se sentía solo él vino a él y le dijo ¿qué haces aquí? Dios le dijo aquí estoy yo ¿qué te pasa? ¿qué tienes? y después de que le dijo es que tengo un vivo celo por Jehová él confirmó su trabajo le dijo tú eres un profeta tú tienes un trabajo que hacer ¿y qué le hizo? ¿a qué lo mandó a hacer? a ungir a otro profeta después de 16 a Jehová hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel a Eliseo hijo de Zafat de Albemola ungirás para que sea profeta en tu lugar el que escapara de las paredes de Ahasel Jehová lo matará y el que escapara de las paredes de Jehová Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Jehová y cuya boca no le besaron le confirmó su presencia lo comisionó como profeta y hasta le dio un compañero ¿quién era su compañero? Eliseo el Señor nos ayuda a nosotros y siempre cuente usted con la presencia del Señor vaya a Salmos 16 11 por favor el momento solo se soledad cuente con la presencia ¿de quién? el Señor el Señor el Señor está en todo lugar ¿usted tiene acceso al Padre? o la gente que no cree en Jesucristo no tiene acceso la Biblia dice que Cristo no hizo a nosotros sacerdotes ahora tenemos nosotros entrada al trono de la gracia y el Señor no solamente nos dio entrada Él nos dice acércate acercados al trono de la gracia el Señor está siempre con nosotros Salmos 16 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre y aunque este pasaje en su contexto habla del cielo aún es real aquí en la tierra en su presencia hay plenitud de gozo vaya a 2 Timoteo 4 17 ¿se acuerda cuando Pablo se encontraba solo? cuando Pablo se encontró desamparado cuando todos lo dejaron 2 Timoteo 4 16 perdón dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les tomes en cuenta mira pero el Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué cosa? fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen oh el Señor da fuerzas en su presencia hay gozo hay alegría hay paz pero Él también da fuerzas recuerde cuando usted tenga una prueba no le pide a Dios que le quite la prueba pide a Dios que le que le dé fuerzas pero no a nadie está conmigo con que esté Dios con usted yo le diría a una persona que quiere hasta ser pastor un día y cuente más bien con la presencia de Dios y con que Dios esté en su lado hay un canto que dice poco es mucho cuando Dios está en medio con Dios somos la mayoría si Dios está de nuestro lado mi querido hermano no necesitamos al gobierno ni a la sociedad ni a la cultura de nadie con Cristo somos más que vencedores dice la Biblia que no dice la Biblia que Él es como un poderoso gigante que está a nuestro lado ahora recuerde yo estoy hablando de gente que está viviendo bien con Dios que ha vivido que está viviendo una vida recta delante de Dios si no pues tiene a Dios en su contra pero en en el caso que usted está caminando con Dios está leyendo la Biblia está siendo fiel a Dios cuente con la presencia de Dios siempre mire Samuel primer libro de Samuel 30 versículo 6 siempre cuente con la presencia de Dios David aquí se fortaleció en Dios dice el versículo 6 y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mire más David David que hizo se fortaleció en Jehová su Dios mientras todos estaban ya listos para matarlo angustiados enojados él acudió a Dios le voy a leer lo que dice Salmo 37 25 por favor dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan David sabía que Dios nunca le iba a desamparar aún en su vejez en el versículo 28 de Salmo 37 dice porque Jehová ama la rectitud y no desampara a quien a sus santos para que siempre serán guardados mala descendencia de los impíos la destruirá vaya a Hebreos 13 5 por favor recuerde que Dios siempre está ahí para ayudarle ahora supongamos que usted dice pastor yo estoy mal con Dios que debo hacer arregle con Dios las cuentas que tengo que hacer hay un proceso no es muy sencillo venga al trono de la gracia y pídale misericordia arregle cuentas en este momento señor perdóname señor vengo delante a ti confieso mi pecado mi maldad he hecho mal ayúdame señor y el señor en cualquier lugar como él es omnipresente y omnisciente él sabe lo que hay en su corazón y él puede perdonarle en ese mismo momento Hebreos 13 5 y esta promesa es para usted sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con los que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré le voy a leer lo que dice Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y que significa siempre 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 cada momento para cada prueba para cada situación siempre cuando usted se sienta solo a quien tiene que buscar a quien debe acudir a Dios a Dios Isaías 49 15 usted vaya por favor a Salmo 27 10 que le parece yo le voy a leer Salmo 49 15 cuando una persona que usted más confía le abandona Dios no le va a abandonar a usted ahora se supone que para el niño quien es la persona que más confía al niño su mamá más que el papá si mis hijas tienen más confianza en su madre ¿por qué? porque es la que en este momento las está fortaleciendo les da comida por ejemplo cuando tiene sus dos años ya de 3, 4 ya ahora si vienen papás más fuerte él protege la casa tiene que lavarle coco a sus hijos de esa forma yo soy el más fuerte yo soy muy inteligente pero que sucede cuando la persona a la que se supone que más debe confiar le abandona yo he escuchado terribles historias donde papás se marchan de la casa y no les importa su creatividad no les interesa íbamos evangelizando una vez y salió una señora no se miraba de ninguna manera indecente y eran las 11 de la noche y yo dije quizás saliendo del trabajo y le empecé a dar el evangelio muy respetuosa la señora quizás llegando a sus 50 años le dije Dios le ama a usted señora ella me dijo a mi Dios no me ama dije perdón a mi Dios no me ama dije señora Dios le ama a usted tú no sabes lo que yo hice hijo le dije yo estoy seguro que Dios le ama no importa lo que usted haya hecho y me dijo cuando yo dejé a mi esposo con mis 5 hijos por otro hombre dijo ella a mi Dios no me ama es verdad eso o no es verdad podría decir que Dios no ama a una persona por cierto pecado que no dice la Biblia de que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia pero que feo es pensar en esa criatura esos niños que se quedaron sin su mamá mire lo que dice Isaías 49 15 se lo voy a leer se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide a ella yo nunca me olvidaré de ti yo no sé de usted pero yo no puedo imaginarme dejar a mi hija y decir ya la voy a abandonar y el señor da una promesa dice aunque ella la mujer la mamá que debe cuidar de ti se olvide de ti yo no mire Salmos 27 10 aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo que va me recogerá cuente con la presencia del señor cuente siempre con la presencia del señor me siento solo busque al señor me siente solo recuerde que el señor siempre está ahí pero mire viva en el presente filipenses 3 13 nos da ese principio importante no viva en el pasado mi querido hermano lo pasado ya quedó atrás lo que ya se hizo ya se hizo no lo puede cambiar no puede cambiar la situación si hubo una separación ya se hizo si hubo una muerte no puede volver a traer si perdió un trabajo no puede volver a recuperarlo lo que ya sucedió ya sucedió pero es que me causó mucha vergüenza ya sucedió pero es que me me hizo sentir bien mal mi querido hermano ya sucedió no puede usted cambiar tenemos que aprender este principio yo me mortifique una vez por meses me ofrecieron un tremendo trabajo de inspeccionar unos satélites y fui un proceso de 6 meses finalmente ya me dan el trabajo y me dice oye ¿cuál es tu número de inspector? dije yo no a mi nunca me dijeron eso me dijo sabes que esta ley acaba de pasar tiene un mes que ha pasado mi proceso empezó antes y me dijo vamos a una oportunidad y ya me dio el nombre de la escuela y estaba hasta San Francisco entonces yo fui maneje hasta allá eran 13 horas para llegar hacia aquel lugar tomé el examen y por una reprobé y no me dieron el trabajo oh pasé semanas mortificadas por pegándome diciendo mira donde estoy trabajando estaba en un taller dije mira donde estoy yo ya me imaginaba otro lugar yo quería casarme y como ahora voy a sustentar a mi esposa y yo me mortificaba me pegaba me daba de cachetones gritaba solo ahhh y me volvía loco que traes nada nada todo está bien todo está bien hasta que uno tiene que aceptar quizás no era la voluntad de Dios el trabajo si yo estaba haciendo todo lo que yo debería hacer y la puerta no se abrió un día voy a entender el Señor va a decir mira si yo te daba ese trabajo esto y esto ya va a suceder ahhh ahhh entonces yo me lo creo así yo solo me digo sabes que Dios tiene algo mejor para mi y ya no miro atrás Filipenses 3.3 hermanos míos hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago que dice la siguiente palabra olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está ahí tiene que enterrar su pasado lo que ya sucedió no lo puede cambiar extiéndase a lo que está por delante Pablo habla en este pasaje de su vida pasada de ser fariseo de tener tanto prestigio y él lo consideraba ahora hasta como basura y dice ahora me extiendo hacia adelante hago una sola cosa mirando nada más hacia adelante olvidando lo que queda atrás ya no debe viva usted pensando en lo que sucedió ayer se dice que dos presos miraban por la ventana de su celda uno veía el lodo y el otro veía las estrellas o sea que todo tiene que ver con su perspectiva y su actitud usted diga bueno lo que me pasó para algo fue que bendición gracias Dios tiene algo mejor la pobreza que sufríamos allá en nuestro país fue para algo bueno como pastor mi papá contaba que tacos de sal todos los días mamá dice nunca provee la Coca-Cola hasta tener mis 19 años y vivir en suma pobreza suma pobreza donde ni zapatos tenían donde tenían que compartir un lugar para 11 hijos una cama o una habitación suma pobreza usted sabe que me refiero algunos sabemos esa pobreza pero fue por esa pobreza que uno quiso luchar y venir a este país y al buscar el billete el Señor nos encontró acá o no fue así si mis padres se hubieran quedado allá en aquel pueblito quizás nunca hubieran conocido del Señor ahora no comprendo muchas cosas que nos suceden porque me suceden a mí pero mire usted confía en Dios viva hoy dándole gracias a Dios hoy viva en el presente y no piense en mañana letra C o último busque ser bendición a otro vaya a Proveros 18-24 me siento solo busque a otra persona busque a otra persona y ayúdele comparta un pan con otra persona invite a una persona a comer llévelo aquí a la Michoacana a un muchacho se siente solo busque a otro muchacho hey man vamos a comer un taco que te parece vamos acá escuché que ya hay unas loncheras que se ponen ahí ya las encontraron si encontraron era como el tesoro del dorado todo escondido hasta que lo encuentras y es como aquel hombre que encontró el tesoro y le dejas saber a todo el mundo como el leproso que se dio cuenta que había pan acá Proveros 18-24 el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y amigo hay más unido que un hermano se siente solo si usted quiere tener amigos que debe hacer por eso no tienen amigos porque usted no es amigable usted no busca ser amigo a otra persona y hay quienes ponen sus límites que no tenemos nada en común eso no tiene nada que ver el amigo no busca que hay en común el amigo busca como puedo yo ayudarte como puedo amarte sabe usted que la palabra amigo viene en su etimología viene de amor una persona que te ama una persona que se interesa y te quiere no es una persona que porque si fuera así le vuelvo a decir que sea del mismo país o que crecimos y tengamos muchas cosas en común o le voy a ser sincero con una persona que usted tenga más cosas en común es más fácil ser amigo por ejemplo de los que estamos aquí en este lugar yo creo que con la persona que yo tengo más en común es más Rafael los dos nacimos en México crecimos en Estados Unidos somos segunda generación mexicanos aquí preferimos hablar inglés tú piensas inglés yo también pienso en inglés nos gustan las computadoras nos gustan muchos deportes tenemos muchas cosas en común pero si yo solamente busco a él para ser mi amigo entonces ¿qué tengo en común con vos? con usted ¿si me explico? entonces no es así yo no busco algo en común ya tenemos algo en común lo más importante es Jesucristo lo más en común porque a veces mis hijas me dicen I don't like it we're not in common no tengo en común estos gustos oh ok ya no es tu hermana ¿verdad que no? les enseñamos a ser abnegados y a vivir para otro y cuando usted se sienta solo busque a otra persona llame a una persona ¿cómo le va? ¿cómo está? hay quienes quieren que les llamen pero nunca llaman hay quienes se dicen ¿y por qué no nos visitan? y usted no visita es tiempo de madurar y crecer en ese aspecto cuando usted se sienta solo en vez de quejarse que no tiene quien esté a su lado busque a alguien para que esté a su lado rehúse usted de dejar ese obstáculo del pasado para que le afecte su futuro manténgase en servicio a Dios haga algo para Dios ahora sirva a Dios ahora y busque ayudar a otra persona rehúse la creer las mentiras del diablo ¿sabe que le ayuda mucho a usted? salir a evangelizar oh eso ayuda mucho usted tiene muchas cargas muchos problemas y usted va y dice wow mis problemas no están como estos a veces sabe que lo que tiene que hacer usted es ver como un indigente está tirado y ese le va a dar gratitud es lo que necesita vinieron unas familias desde Florida en el verano y decidieron ir a Santa Mónica y ellos estaban pero muy espantados de lo que vieron y dije ¿qué fue lo que vieron? un indigente tirado allá en Florida no hay de esos y dijo y ese hombre no estaba aventando botellas sino estaba haciendo groserías y nadie estaba diciendo nada dije bienvenido a California ¿qué se hacen con ellos? ¿qué hace usted? se ignora ¿no? luego va atrás de usted una vez llegó uno a nuestro grupo de hermanos que estábamos evangelizando y nos empezó a decir hermanos hermanos era un americano pero nos seguía hablar español se burlaba nosotros hermanos hermanos y a mí me dio un poco de coraje y le dije algo y se enojó ¿qué me dijiste? sí, se me acercó y le dije ¿tienes hambre? ¿qué es? cambió su actitud volada no, yo también dije me va a golpear voy a sacar una botella o algo ¿quiere usted no sentirse solo? sea amigo sea amigo de una persona el que quiera el que tiene amigos a demostrarse amigos cuando usted se sienta solo cuente con la presencia de Dios sirva al Señor olvídese del pasado y busque a bendecir a otra persona cuando se sienta solo vimos la condición del hombre la causa de la soledad y finalmente la cura de la soledad dice un canto no hay cual Jesús otro fiel amigo no lo hay no lo hay otro que pueda salvar las almas no lo hay conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá no hay cual Jesús otro fiel amigo no lo hay no lo hay no hay un instante que nos olvide y no hay noche oscura que no nos cuide no hay otro fiel amigo como Cristo Cristo es nuestro más grande y fiel amigo cuente siempre con la presencia de Dios vamos a orar Padre Santo gracias damos por la bendición que nos has dado de reunirnos en este día y Señor yo sé que hay momentos oscuros en nuestras vidas donde hay sentimientos humanos de soledad y tristeza quizás a veces por la pérdida de un ser querido nos sentimos solos o quizás hay quienes viven lejos de casa lejos de sus padres lejos de su familia te pido Padre que tú les des consuelo como has consolado a los humildes con la presencia de otros amigos especialmente aquí en la iglesia local donde podemos nosotros amarnos y querernos pero Padre aunque no tuviéramos otros compañeros especialmente en estos momentos tan oscuros podemos contar siempre con tu presencia gracias por estas tremendas promesas danos consuelo danos Señor una convicción de que tú siempre estás ahí y tú quieres ayudarnos y eres un buen Dios Señor que hagamos a un lado esas mentiras del diablo que hagamos también a un lado Señor el pasado que muchas veces nos mortifica y que estemos siempre pensando en lo que está por delante que confiemos en ti Señor da consuelo da paz en el corazón al que necesita yo te lo suplico en nombre de Cristo Jesús Amén all'alto Gracias.